Digamos que en cierta forma, las plaquetas se consiguen, forman, son tres plaquetas que forman un cerebro, como hiciste, pero el diseño y la forma de arquitectura en la que deben de ir conectadas esas plaquetas son de nuestros colombianos. Hay que tener mucho cuidado para aterrizar, porque se puede dañar ya. Sí, pero este aterriza casi que perfectamente, así esta mañana lo volamos y lo aterrizamos ahí en medio de esa noche, es la aterrizada suavecita. ¿Y tiene más estabilidad porque tiene cuatro puntos? Tiene cuatro, sí, exactamente, eso le da mucha estabilidad. No, tiene, nada más que se ve ahí en una parte que se voltea. Sí, tiene. ¿Y esto para qué lo utiliza la policía en sí? Para hacer reconocimiento facial, para verificar aquí. Gracias, amigo. Gracias. ¿Qué personas, qué cantidad de personas se vieron en el evento? ¿Qué pudo, si sucedió algo que alteró el orden económico? Pues entonces ahí estamos grabando quienes están haciendo de pronto males, tirando la bomba, agrediendo y todas esas cosas. Pero, o sea, yo solamente lo he visto en el estadio metropolitano. O sea, si es este, pues, si es el mismo, yo lo vi en el estadio. Pero no lo he visto en otros eventos así de disturbio y eso. Las protestas. En Bogotá, en Bogotá, en Bogotá, la veo que hubo en Bogotá el paro agrario, eso lo activaron allá. Aquí sí. ¿Estuvo? El paro agrario no fue en Bogotá, ¿no? Eso fue en... A nivel nacional, pero ahí en Bogotá, con eso fuimos la... coge, coge. En otros eventos también, en las cumbres, en las cumbres subberoamericanas, en las cumbres de... Como en Cali, en los mundiales. Sí, en el sub-20. ¿En el sub-20? ¿En serio? El sub-20... ¿Por qué? Ya, ya...